Hola, soy Ernesto Fajardo Pazcagaza y con este ejercicio quiero hacer una reflexión en torno a la imagen. Dentro de las imágenes que han marcado mi existencia, tiene que ver con la familia, la familia como centro de mi vida, de lo que implica la cercanía con las personas que me aman y que amo, que forman parte de mi itinerario, de mi realidad cotidiana. Por eso es fundamental este valor profundo frente a la imagen que marcan la existencia, del compartir las alegrías y las tristezas, los fracasos, pero también los grandes logros que se han obtenido en esta experiencia vivida. Marcan el ayer, el presente y el futuro. Otra imagen que ha marcado mi vida tiene que ver con la experiencia del arte, en cuanto a la imagen misma, porque al fin y al cabo he construido obras de arte al carboncillo, sanguina, pastel y al óleo. Y esto de alguna forma vincula mis propuestas pictóricas como imaginario y la realidad, pintando caballos, pintando la figura humana, y determinan de alguna manera el valor profundo de la imagen como un presupuesto para dar a conocer sentimientos profundos, realidades, evocaciones, el talante de quien quiere expresar lo profundo del valor del ser humano, de la realidad que circunda el medio ambiente, y por cierto, dejar un legado en la vida para que otros también conserven la experiencia de la imagen como la profundidad que tiene para compartir. Una nueva imagen para rescatar que en cuanto a la incidencia en la vida tiene que ver con el mismo sentido, la muerte, la enfermedad, que se puede plasmar en imágenes icónicas de recordación para toda la vida, la recuperación, el agradecimiento por la vida misma desde los escenarios religiosos, el acompañamiento por una mascota, por un acontecimiento especial de la naturaleza, las imágenes y las figuras que determinan el agradecimiento, la oración, la plegaria, la posibilidad de encontrarnos en las manos del Creador, la mirada transparente de aquel que ha tenido experiencia, los caminos que se conservan y que se continúan conquistando, la vida azarosa, el caminar, el sacrificio, la ofrenda cotidiana de nuestra existencia, por cierto, la necesidad de empatía y de estar siempre en conexión con los demás, el caminar, porque caminando se hace también camino, la necesidad del otro. En cuanto a las inquietudes personales respecto al universo de la imagen, ya sea desde el punto de vista artístico, fotográfico y publicitario, vale la pena reflexionar en torno al valor de la misma imagen, en tanto lo que dice y por sí misma cuánto puede emitir en mensajes, para saber interpretar y darle un valor propositivo a la existencia humana. Las imágenes por sí mismas dicen mucho y es necesario contemplar el valor profundo que tiene cada una de ellas. En cuanto a las inquietudes académicas respecto al universo de la imagen, es necesario revisar la manipulación que se puede brindar desde la imagen por sí misma, en una sociedad de consumo marcada por los marketing sociales, la intencionalidad recurrente de los intereses políticos, económicos y culturales, los paradigmas sociales emergentes y los postulados de la imagen y su valor icónico de vinculación a realidades simbólicas que transgreden también los imaginarios colectivos e individuales. Una imagen dice más que mil palabras. Se compra la imagen, se manipula el producto para ser vendido al mejor postor de la sociedad. Son múltiples las pretendidas frente al aprendizaje sobre la imagen. Todo el tiempo aprendemos, sin embargo, es necesario desaprender de lo aprendido para volver a aprender. La vida es una enseñanza y siempre estamos en apertura de nuevos saberes, de nuevo obrar para ser mejores seres humanos, con pensamiento crítico, propositivo y ético, con capacidad de crear, de transformar el mundo, de recrearlo a partir de la imagen.